y que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo para gta 5 tal vez lo traemos otro traje esta vez como podéis ver un traje de cebra para que no paséis desapercibidos en el juego con su casco pantalones máscara guantes todo completo chavales así que si queréis saber cómo poder equiparnos todo esto no os perdáis el vídeo y nos vemos ahora vamos al lío bueno chavales ya estamos aquí dentro de la tienda la suburban y vamos a empezar por las partes de arriba vamos a ir a donde ponen chaquetas de deporte y en chaqueta de deporte elegiremos el número 54 vamos a ir bajando hasta llegar al 54 hay muchas muchas chaquetas aquí pero vamos a ponernos el conjunto completo 54 perdón 57 57 aquí lo tenemos de plumas de cebra vigness vale no lo equipamos vamos a por los pantalones los tenemos aquí al lado vamos vamos a vaqueros y en vaqueros elegimos el número 31 vamos a por el 31 como podéis ver todo el conjunto completo chaqueta y pantalón todo igual es que cebra vale tenemos ya la chaqueta y el pantalón vamos a cogernos las botas las tenemos aquí al lado vale en botas vamos a coger la primera que hay en botas y luego cogeremos el número 24 bajamos hasta el 24 vale serían técnicas negras perfecto ya tenemos las botas ahora vamos a por los guantes que estaría aquí en accesorios bajamos hasta guantes y en guantes cogemos el número 50 vale de invierno negros os digo el número para que os sea un poquito más fácil de llegar a lo que es el las partes para poder modelar este modelito tan chulo de cebra que tenemos vale pues ahora lo que podemos hacer esto también es opcional si queréis vamos a abrirnos aquí las gafas vamos a coger gafas deportivas donde tenemos las gafas deportivas aquí gafas deportivas y luego vamos a coger el número 20 bajamos hasta el 20 esto ya como digo ya es opcional si queréis aparte de estas gafas podéis poneros cualquiera que os pueda gustar pero bueno a mí me hizo me hizo más gracia esta porque iba un poquito más a conjunto con lo que es el modelo en sí vale bueno pues ahora para ir un poquito más todavía a conjunto nos falta vamos al panel táctil vamos al inventario blindaje corporal y donde pone mostrar le damos a el blindaje que damos si no tenéis si en este caso yo lo tenía en sí si no lo ponéis en sí y vais cambiando y os ponéis el blindaje que más más os guste yo me dejo este negro vale así que bueno en principio ya estaría lo que es casi todo el modelo ahora nos falta la parte de el casco y lo que es la careta así que nada chavales vamos a hacer ya bueno chavales ya estamos aquí en la zona de la careta cascos y todo lo que vende este señor que parece que está nervioso me extraña porque con ese café que está ahí en la mano tiene que estar muy nervioso bueno vamos a la zona sombreros vamos a ir a lo que es cascos vamos a buscar cascos cascos serían cascos de combate vale en casco de combate tenemos el primero que es el visor x4 de cebra vale que este es el que va a conjunto con lo que estamos haciendo vale lo compramos todo esto contando que tengáis dinero por supuesto porque son caros estos cascos pero bueno ahora nos venimos a la zona de máscaras y vamos a coger las de intimidación y tenemos esta es mandíbula cortada que es solo lo que es la parte de abajo y luego tenemos otra que es un poquito más más grande que es esta vale yo os recomiendo esta que es un poco más chula porque tiene los ojos y eso que parece yo con el casco queda mucho mejor así que compramos esta máscara sustituir artículos si sustituimos en casa que diga que sí vale ya tenemos la máscara puesta vale antes de nada para hacer lo que es el buggeo de casco y máscara tenéis que coger y comprar el casco luego la máscara o la máscara y el casco y luego equiparos solo lo que es la máscara vale para que surja el buggeo de casco y máscara a la vez vale pues ahora no estamos aquí nos dirigimos por aquí y vamos a ir a la zona que hay detrás de la feria que hay un visor aquí detrás que es el con el que haremos el buggeo del casco ya sabéis más o menos cómo hacerlo si habéis visto el vídeo anterior del otro traje sabéis más o menos cómo cómo se hace vale misma situación si no habéis visto anterior os lo dejo aquí y ahora lo volvemos a hacer nos ponemos mirando hacia el visor vamos corriendo, corriendo, corriendo y apretamos cruce hacia la derecha y como veis la careta desaparece ahora vamos a botón táctil vamos a estilo vamos a ir a a ver que esta señora accesorios perdón accesorios cascos y nos ponemos el visor que hemos comprado antes por 4 vale ahora sin tocar nada solo yo estoy izquierdo nos movemos y automáticamente se nos coloca el casco encima y ya tenemos el conjunto vale el conjunto anterior es el mismo lo único que pasa que la careta llevaba solo lo que era la parte de abajo de la mandíbula entonces lo que es la los ojos los tendría un poquito más libres y tenía puesto unas gafas pero en este caso no creo que haga falta de que pongan las gafas porque apenas se verían vale ahora hay muchas veces que no me ha dejado en este caso no me deja pero yo llevo lo que es el paracaídas no sé por qué no me deja ponerme el paracaídas ahora pero bueno si a vosotros os deja os lo podéis poner si queréis y si os deja una vez lo tengáis todo ya hecho como veis ya las botas, el traje, el casco, guantes, el chaleco incluso todo puesto vale ahora montamos en el coche y nos vamos a la tienda más cercana que haya para guardar el conjunto bueno bueno me parece que está lloviendo nos condujo muy bien bueno vamos a guardar el conjunto como siempre digo chavales es muy importante que los guardéis antes de saliros o incluso que cambiéis de traje porque si no no se os quedará guardado ya sabéis muy importante guardarlo y aparte que tengáis espacio a la hora de guardarlo porque como es un poco limitado parece que son 5 o 6 trajes solo tendréis que sustituir uno para poder guardarlo entramos aquí en una tienda suburban aquí al lado vamos a hablar con esta señorita tan simpática le damos cruce a la derecha cuadrado y elegimos donde queremos guardarlo vale le dais aquí encima donde queréis guardarlo no os sale la pantalla pero bueno pues debe de salir no lo veréis vosotros no sé por qué no se graba esta parte pero lo veréis vosotros que os salta para lo que es renombrar o poner el nombre al al conjunto podéis poner el nombre que queráis y por ejemplo RR y ya estaría ya estaría guardado vale para poder comprobarlo nos vamos a estilo y en este caso veis el nombre que tengo puesto le dais a uno y se va cambiando vale el siguiente traje que os traigo será este el que veis este será el siguiente como veis todo se ha quedado guardado este es el que yo tengo pues veis sale mi paracaídas vale y el que he hecho es este que no tiene el paracaídas veis se queda todo perfectamente guardado así que esto es todo chavales si os ha gustado darle like y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau